Mucha gente piensa que los alacranes y los escorpiones son animalitos diferentes y que incluso los alacranes son más pequeños y por lo mismo menos peligrosos que los escorpiones, sin embargo tanto los alacranes como los escorpiones son el mismo animalito, claro algunos se ven diferentes porque existen muchas especies como de cualquier animal, la confusión surge por la manera que eran llamados en diferentes idiomas, veamos, en el idioma inglés para referirse a este animalito se utiliza la palabra escorpión que proviene del latín escorpio, mientras que en el idioma árabe se utiliza desde hace cientos de años la palabra alacrab y como España estuvo bajo la influencia árabe durante mucho tiempo, integró varias de esas palabras a su propio idioma, por eso después de la conquista española, en todos aquellos países en los que se habla español se utiliza la palabra alacran, mientras que en los países donde se habla inglés se utiliza la palabra escorpión.